El centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, continúa este temporal de fuertes precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y también posibles granizadas. Esperamos que estas condiciones se intensifiquen en las próximas 48 horas, sobre todo para el día viernes, para el sábado, precipitaciones muy fuertes. Tómenlo en cuenta a la hora de realizar sus planes, sobre todo si realiza actividades al aire libre, ya que esperamos lluvias muy fuertes este fin de semana. La nubosidad principalmente concentrada en el centro y occidente del territorio nacional. También tenemos un fenómeno con posible desarrollo ciclónico que estaremos atentos y le estaremos informando, ya que también esperamos que contribuya a que se intensifiquen estas fuertes precipitaciones. Para esta jornada de jueves aquí en la Perla Tapatía, el cielo mayormente nublado y también podremos experimentar algunos chubascos vespertinos. Para este día, recuerden salir con el paraguas para que no lo tome desprevenido este temporal de lluvias. 16 grados por la mañana, el cielo medio nublado, la máxima alcanza 28, ambiente vespertino cálido, aunque se mantiene con nubosidad. La mínima 21 grados y también precipitaciones nocturnas que se mantienen durante la madrugada. Para mañana, viernes, sábado y domingo, las condiciones se mantienen similares, aunque destacando las fuertes precipitaciones y el cielo mayormente nublado. Estas próximas jornadas ya acercándonos al fin de semana, mínimas de 15 a 16, mañanas frescas. La máxima alcanza 27, vienen disminuyendo la temperatura y la probabilidad de lluvia aumenta hasta un 70%. En otros puntos de la región, como es el caso de Puerto Vallarta, ambiente vespertino caluroso, máximas de hasta 31 para este jueves, viernes y sábado, mínimas de 24. El cielo parcialmente soleado con chubasco ocasional, sobre todo para el día sábado. En los altos de Jalisco, mañanas frescas para que se mantengan abrigados a tempranas horas del día, mínimas de 13 grados. La máxima alcanza 27 para esta tarde de jueves, 24 a 25 este fin de semana. El cielo medio nublado con chubasco y tormenta. Este fue el pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana. Y yo los dejo del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matutino.